...sin fuego en el tren Sarmiento. Imágenes de lo acontecido en una formación del tren Sarmiento. Hay demoras, obviamente, en el servicio a esta hora, siendo casi las 8 menos 20 de la mañana. Esto es de ahora, de hace algunos minutitos, en la estación Castelar, que tuvo fallas mecánicas y esto generó humo y fuego, un principio de incendio, podríamos decir, directamente, en una de las formaciones en el tren Sarmiento, que ha generado, obviamente, demoras y el mal humor de mucha gente, que hora pico, está en plena hora pico, se estaba ya dirigiendo a sus trabajos. Ahora la desidia es total, porque ahí estaba chequeando y hace tan solo tres semanas el tren Sarmiento estaba circulando, con demoras por desperfectos técnicos. Es una de todos los días, la desidia de todos los días, y esto es histórico. Es una constante, es una constante. Fíjate, Maru, cómo acá se ven claramente las imágenes. Esto es de hace minutos, chicos, es de ahora, podemos decir. En la estación Castelar. Cómo está accionando uno de los matafuegos, creo yo, es uno de los... Sí, sí, es un matafuegos. No, no, pero la persona, digo, un personal de seguridad, intento creer, no un pasajero común. No, no, no creo. ¿No? No, no, tiene que ser personal responsable. Sí, 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 como no lo vi con un mameluco, digo, me sonó a un pasajero común, pero evidentemente es un personal de seguridad accionando uno de los matafuegos, ¿sí? Tratando de apagar el fuego desatado. Fíjate cómo se ven acá las llamas. Debajo de las vías, ¿no? En los rieles, aparentemente, se ven las llamas. ¿Vos ves las llamas? Sí, sí, sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo se ve. Bueno, esto también tiene que ver, chicos, con lo que se pide justamente desde los trabajadores, ¿no? Una reorganización de las vías. Lo que pasó hace un par de semanas también denota un cierto descuido de hace años del tema trenes. Claro. Es más, luego de la... Bueno, está decretada la emergencia ferroviaria y por este motivo se ha levantado el paro del día de hoy, corregime si me equivoco. Exactamente, Mariela. Emergencia ferroviaria significa esto, ver justamente todas las líneas y los desperfectos, no solamente de las formaciones, sino de las señalizaciones y de las vías. Sí, sí, sí. No solamente es un reclamo salarial, a eso me refiero. No, tal cual. Que también puede ser un reclamo, obviamente. Pero acá está el tema también de la seguridad, la infraestructura. Hace poco tiempo fue el tema del robo de cables, estuvo en el medio de la polémica con el choque de trenes, ¿te acordás? En el caso de San Martín, en ese caso. Exacto. Esto fue una falla eléctrica, nos informan, Maru. Falla eléctrica que generó un principio de incendio que lo estaban combatiendo de esta manera, aquí debajo de una de las formaciones del Sarmiento en la estación Castelar. Y esto está trayendo ahora demoras y complicaciones para los que intentan ingresar desde el oeste del conurbano bonaerense hacia Capital Federal utilizando justamente la formación del Sarmiento que tiene servicio de momento con demoras. Ahí está, obviamente fue evacuado. Ahí se ve la llama. Mirá, ahí justo previo al accionar del matafuego se ve un tremendo chispazo ahí debajo de la formación. Todos los pasajeros evacuados. Bueno, vamos a seguir informando minuto a minuto. Adiós. Adiós.